Bueno, estamos acá con los niños de la seño Laura y la seño DICE para contarles sobre un interesante trabajo de investigación que está haciendo este grupo de alumnos en el que ellos te van a contar cuál es la temática que están investigando junto a su seño. Seño Laura. Sí, buenos días. Mirá, mis chicos, nos llamó mucho la atención porque venía la gente de Siria a nuestra provincia entonces empezamos a investigar desde ahí y de una iniciativa desde la señora directora. Entonces, los chicos, ¿cómo se llama nuestra provincia? Que recibe gente que viene de otro lugar. Sí, María José. Estado llamante. Estado llamante. ¿Por quién está autorizado este Estado llamante? Juan. El Ministerio del Interior de la Nación. ¿Y por qué más, Martín? Por la Dirección Nacional de Inmigración. Bien. ¿Y esto se logra fácilmente? No. No. ¿Qué ha tenido que hacer el gobierno de la provincia para poder lograr ser un Estado llamante? Muchos trámites. Muchos trámites en estas oficinas de la Nación, ¿verdad? ¿Y es normal que cualquier provincia sea un Estado llamante? No. Bien. ¿En Argentina hay otras provincias como Estado llamante? No. No. San Luis es la única provincia de nuestro país que ha sido declarada como Estado llamante, ¿verdad? Sí. Bien. A ver quién se acuerda por qué es que han venido los sirios. ¿Qué les está pasando a ellos? Hay muchos conflictos en Siria y había muchas hongas cayendo en su país. Bien. Entonces, ellos quisieron refugiarse, escapar de ahí. Bien. ¿Desde cuándo más o menos que Siria tiene estos conflictos? Desde el año 2011. Entonces, ¿sí? Bien. O sea, que llevan bastantes años, bastante tiempo con conflictos. Sí. Bien. Y ahora, otra pregunta. ¿Quiénes recuerdan, en los videos que han estado observando, quiénes fueron la pareja que primero llegó como refugiada? Uy, ¿cuántos? Bueno, a ver, veamos allá. Sí, mi amor. Lana. Lana. Bien. Y? Y más. Y más. Bien. Lana y más. ¿Alguien recuerda a qué se dedican ellos? Sí. Sí. La chica pintora y el hombre cocinero. Bien. Muy bien. ¿Y ellos han conseguido un trabajo aquí en San Luis? Sí. 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 ¿Dónde trabajan? ¿Te acuerdas? En San Luis, la chica tiene, el gobierno le pide que pinte, van pintando los paredones, todas esas cosas. Bien. Hacen murales con otros artistas. Y el chico, ¿alguien sabe dónde trabaja? ¿Es chef? Sí. En un hotel importante. ¿Sí? De San Luis. En la Pulto. Bien. Muy bien. Así que él ha logrado su trabajo como chef y ella como artista plástica. Sí. Yo creo que ella tiene como una serie, algo así, que se llama Pinta tu vida, pinta San Luis. Pinta tu vida, pinta San Luis. Es un tema que lo podemos averiguar. Muy bien. Bueno. Y otra cosa que tenemos que, este, hemos estado viendo. ¿Cómo se llama la oficina que finalmente le da a San Luis este carácter de estado llamante? La oficina de la oficina de la oficina de inmigración. Inmigraciones está relacionada, ustedes me habían contado, con dos palabras importantes. ¿Cuáles eran esas dos? Inmigración y emigración. Inmigración y emigración. ¿Y esto qué quiere decir? Las inmigraciones y las emigraciones. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de los inmigrantes o los emigrantes? A las personas. A las personas que qué? ¿Qué pasa con ellas? Que viajen de país en país. Bien. Que se trasladan de un país a otro. Si nosotros viajamos desde acá hasta Buenos Aires, no vamos a estar migrando. Tenemos que ponerle, no sé, por ejemplo, desde acá desde San Luis hasta Chile. Bien. Es pasar la frontera del país. Bien. Y también los sirios hablaban árabe, kurdo, armeria y turmano. Bien. Esos son los idiomas con los que se manejan los sirios, ¿verdad? Bien. Muy bien. Y pregunto, ¿cuál sería el sueño de ustedes o lo que ustedes quisieran lograr a partir de este proyecto? A ver, usted, mi amor. Lo que yo logré es... No me salió. Bueno, a ver. Sí. Aprender algunas palabras en árabe o en kurdo. Como si... Hola, chao, cómo está. Bien. Algunas palabras de las que utilizan a diario los sirios. Bien. Cultura. Bien. Conocer su cultura. ¿Qué más les gustaría poder lograr a través de este proyecto? Sus tradiciones. Las tradiciones que tienen que ver con la cultura. Nuevas cosas que no hemos visto. Cosas nuevas que ustedes no han visto, que no conocen. Muy bien. ¿Y qué más? Los bailes. Bien. Todo eso tiene que ver con la cultura, con la tradición. Y qué otra cosa más sueñan ustedes con lograr, como me dijeron hace rato. Tener una charla con ellos y preguntarle qué sesión tuvieron cuando llegaron acá a San Luis. Bien. Sí, Martí. Sus comidas. Bien. Muy bien. ¿Qué pensaron cuando vieron hacia Argentina? ¿Qué pensaron sobre Argentina? ¿Qué sintieron ellos cuando llegaron a la Argentina? Bueno, muy bien. Yo los invito a que todas estas preguntas las empiecen a escribir, porque vamos a hacer todo lo posible para lograr un contacto con Lana y Maj. ¿Sí? Vamos a ver si logramos ya sea su visita a cualquier escuela o que ustedes puedan ir a verlos donde ellos trabajan. Bueno, así es como estamos, Rosendo, trabajando. Este es uno de los tantos proyectos que están desarrollando los niños de nuestra escuela, porque les ha llamado mucho la atención esto de San Luis como estado llamante. Así que allá la señora va a poner un pedacito del video que los chicos estaban viendo antes de que vos llegaras, donde muestran un poco la conversación, el diálogo que Lana ha podido transmitir. Muy amable. Todos dicen que podemos saludar. Y esto es muy bueno. Acá quiero hacer todo. Y por ahora estoy pintando. Estoy pensando futuro con pintura. Esto por ahora, extraño mucho. Y tenemos amigos allá, tenemos familias. Pero acá la gente como nuestra familia, y la verdad puedo vivir en esta tierra. Este país muy tranquilo y muy seguro. La situación en Siria es muy mala ahora. Y antes, casi siete años de malo. Y siete años de nuestra vida. Este es el tiempo que tenemos que hacer algo para nuestro futuro. Y allá no podemos. Acá vamos a poder. ¿Cuál es el mensaje o la sensación de ella? ¿Qué le pasa de diferente acá en la Argentina, y especialmente en nuestra provincia, que no puede hacer allá en Siria? Que acá es como que ellos se sienten como una familia y más tranquilos. Bien. Bien. Van a poder desarrollar sus proyectos, sus sueños. ¿Sí? Todo lo que ellos han querido hacer y que por ahí allá no lo pueden lograr por la inseguridad en la que vivimos. ¿Sí? ¿De qué lugar vinieron ellos? De Siria. ¿Y qué lugar especialmente dentro de Siria? Señor, Alepo. Alepo. Alepo, que es una de las ciudades más... Más grandes de Siria. Y más afectadas por la guerra. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.